Bueno, estamos en Las Vegas, en el UFC PI, entrenando este camp improvisado que salió de último momento porque iba a pelear ahora el 9 de octubre, pero bueno, la esquina de mi adversario pegó COVID y pospusieron mi pelea para el día 23 de octubre. Así que nada, no hay mal que por bien no venga, dice el dicho. Así que aprovechamos a estar entrenando acá, una oportunidad de oro. Es la primera vez que me encuentro entrenando acá en Las Vegas, en el Instituto UFC. Y aprovechando estas últimas semanas, hacer algo por ahí totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado a hacer, de entrenar con atletas de otros países, con patriotas argentinos como Marce Rojo. Y nada, disfrutando de esta experiencia y nada, de cara ahora al próximo objetivo que se viene, que es este 23 de octubre contra Jimmy Pickett. Sí, obvio, aparte es como, es como, es raro porque es como si fuese unas vacaciones mientras entrenás porque es algo totalmente distinto a lo que haces y es algo que resulta ser muy placentero. Poder estar entrenando acá en Estados Unidos es, es algo, es algo que para mí es un privilegio y es algo nuevo. Así que nada, nutriéndome de todas estas cosas nuevas que están pasando en este campo. Yo creo que voy a llegar mejor que nunca y tengo muchas herramientas nuevas que mostrar y espero poder mostrarlo del día de la pelea porque la verdad que vengo muy contento y muy feliz con toda esta evolución, toda esta transición, todas estas cosas, esta racha negativa en la que yo vengo. Fue algo muy triste que yo lo tuve que superar, pero la verdad que pasé por un momento de angustia muy fuerte, pero todo eso lo transmuté en algo que me hizo crecer y me hizo evolucionar mucho, tanto como atleta y como persona. Así que por un lado estoy contento porque me estoy viviendo con un nuevo Laureano Estarópolis, con un nuevo Pepi, en mis entrenamientos, en mis juegos. Y estoy loco para que llegue ese día y poder mostrar toda esa mierda que ya pasé y transformé, poder mostrarlo en el lockdown. Los dos necesitamos ganar y yo creo que vamos a salir a darlo, vamos a salir a matar, a destruir. Esa va a ser una guerra porque los dos necesitamos de esta victoria. Yo voy a salir a matar en esta pelea, es así, voy a salir a matar o a morir adentro del lockdown. Porque yo me quiero quedar, este es el lugar de mis sueños por donde tanto peleé. Yo pasé por un montón de cosas, tuve los peores trabajos que se pueden imaginar para poder estar en el lugar donde estoy y nadie me lo va a sacar. Yo estoy convencido que nadie me lo va a sacar y yo voy a seguir acá y voy a continuar en UFC y representando a Latinoamérica y representando a mi país. Las personas fuertes no son las que ganan todas las peleas, las personas fuertes son las que se levantan después de las derrotas. Ese fuego adentro que sale crecer y digo voy a superar, voy a superar, voy a superar todas las adversidades. Y eso es lo que quiero mostrarle a las personas también, que siempre, la vida se trata de esto. Ya en el momento que vas a estar allá arriba y en el momento que vas a estar allá abajo, siempre, siempre va a ser. Hasta el día que te mueras va a ser así y uno tiene que saber lidiar con las adversidades para poder estar en lo más alto. Y cuando estés en lo más alto, lo más probable es que en algún momento bajes, pero tenés que tener la fortaleza para volver a subir y volver a estar en el lugar donde estabas.